¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga. 73 años transformando vidas cooperativa San José. De inmediato vámonos por nuestro amplio recorrido por el béisbol de las grandes ligas. Las últimas informaciones, los últimos movimientos de liga mayor. Los marineros de Ciare añadieron al receptor dominicano, debo decir jardinero central dominicano, Víctor Robles, añadido por el conjunto de los marineros de Ciare. Él era el ex jardinero central de los nacionales de Washington, Víctor Robles. Ahora, el conjunto de los marineros de Ciare agregan al dominicano jardinero Víctor Robles. Ocho años duró en la organización de los nacionales de Washington, 27 años de edad. Y fue cortado el sábado pasado, después de un periodo en el que tuvo una línea ofensiva de 2.36 como promedio de bateo, 31 honrones, 70 bases robadas en 530 partidos que jugó para los nacionales de Washington. Entonces, Robles, principalmente un jardinero central, estará en un rol de reserva la mayor parte del tiempo que también puede entrar en sustitución de los jardineros izquierdo y los jardineros derecho. Él tiene habilidad de defender los tres jardines. Por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Robles, por alguna vez, fue un prospecto altamente calificado con respecto a su velocidad y un guante de élite. Emergió con el equipo de los nacionales de Washington en la temporada de 2019, el cual ganó la serie mundial. Para esa temporada, 17 cuadrangulares, 28 robos, mientras se establecía como uno de los mejores jardineros centrales del juego. Víctor Robles se mantuvo en solo 68 del 2020 al 2022, 32 puntos porcentuales por debajo del promedio de la liga, en ese sentido. Vamos a ver cómo le va a Víctor Robles con su nuevo equipo, el conjunto de los marineros de Ciare. Washington lo había puesto en la lista de asignación inmediatamente, el conjunto de Ciare, buscando profundidad en la banca, principalmente para un jardinero élite con el guante como el dominicano Víctor Robles. Lo asegura, lo asegura, lo añaden al plantel como método de seguridad defensiva y para dar descanso también a sus titulares. Pero cuidado si esos titulares del conjunto de Ciare podrían correr a partir de ahora algún tipo de problema para mantener sus puestos. Por la gran defensa que presenta Víctor Robles, ahora de seguro que el dirigente de Ciare lo va a usar para descansar en algún momento a sus titulares en los jardines y además para agregar más profundidad ofensiva, debo decir, defensiva en las partes finales de los partidos cuando el equipo esté encima en el marcador o esté debajo, pero cerca del contrario. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu alcaldesa, Distrito Municipal de La Canela, Partido Revolucionario Moderno. Doña Carmen López de Rosón, trabajando día y noche, 24 horas sin descanso, con Dios, con el pueblo y para el pueblo. Doña Carmen López de Rosón, SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Leisidro López de Rosón, presidente, SER. Llegamos además cortesía de la Farmacia La Amistad. Nos surtimos con los mejores laboratorios del mundo. Farmacia La Amistad. Estamos ubicados en la avenida principal, esquina Avenida Los Almácidos, cerca del parque municipal de La Canela. Farmacia La Amistad. Ahí está Francisco Eumí Lís, propietario. Farmacia La Amistad. Francisco Eumí Lís, tu regidor. Partido Revolucionario Moderno. Distrito Municipal de La Canela. Francisco Eumí Lís, el líder, siempre ha estado al lado de los más necesitados. Llegamos además cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente. Comunidad de Barceló. Distrito Municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, propietario. Rosón Gas, el gas que rinde más. De grandes ligas, esto es un duro golpe para los padres de San Diego que están navegando en el oeste, peleando con los Doyers. Los padres de San Diego acaban de colocar a Jude Davis y a Joe Mugrosmi en la lista de lesionados. Dos sensibles bajas sufren los padres de San Diego en su rotación abridora. Perder a Jude Davis y a Joe Mugrosmi es un caso fuerte. Ambos van a la lista de lesionados. Diezmada la rotación abridora del conjunto de los padres de San Diego, perdiendo a los derechos Jude Davis y Joe Mugrosmi. Ambos colocados en la lista de lesionados de 15 días. Davis está fuera por una distensión en la ingle izquierda. Musgrovi regresa a la lista de lesionados con molestias continuas en el tríceps y el codo. Esa es la información. Bueno, subieron entonces como un movimiento de rigor a Randy Vázquez. Desde AAA, el conjunto de los padres de San Diego y también subieron desde AAA a Logan Giyaspi. Por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tal Davis. Es un veterano de 37 años. Cuatro ganados, tres perdidos. 3.20 de efectividad en 11 aperturas en esta temporada. En 12 campañas en Grandes Ligas ha ganado 107 partidos y ha perdido 88. Con 3.58 de efectividad en 277 aperturas jugando para los padres de San Diego, los doyets de Los Ángeles, los cachorros de Chicago y los padres de San Diego. Musgrovi, de 31 años, tiene marca de 3 y 4. Con 5.66 de efectividad en 10 aperturas en lo que va de campaña. En nueve temporadas en Grandes Ligas ha ganado 63 y ha perdido 61 partidos. Con 3.81 de efectividad en 197 apariciones. De las cuales 171 salidas han sido como abridor. Jugado para Houston, los piratas de Pittsburgh y ahora para los padres de San Diego. Entonces llegó Randy Vázquez, el dominicano desde AAA. 25 años de edad. No ganó, perdió 3 con 5.82 de efectividad en 5 aperturas para San Diego a principios de esta temporada. Tiene marca de 2 ganados, 5 perdidos, 3.94 de efectividad en 16 apariciones. 10 como abridor. Jugando para los Yankees y los padres de San Diego en las últimas dos temporadas. Es por eso que somos el MVP. Esto tiene que mejorar para San Diego. Chu Davis, Joey Musgrovi a la lista de lesionados. Pierden 2 titulares de su rotación abridora. Y eso no es un golpe sensible. Eso es un duro golpe para los padres de San Diego. Una información que te llega cortesía de Jamape Serrano Cigarro. El cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jamape Serrano Cigarro. El cigarro. José Checo Ureña. El de los grandes eventos. José Checo Ureña. Zahoma, Guayan Liquor. 37 Avenida de Corona Queens. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Zahoma, Guayan Liquor. Llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, no se preocupen. Está Papo Juca. Es lo mismo. Zahoma, Guayan Liquor. Gigantes de Miami. El mejor equipo de softball de todo Estados Unidos. Ahí está mi amigo Junior Sarce. presidente y gerente general. Gigantes de Miami. Matt Echelze realizó una sesión de bullpen. Tiró unos 25 lanzamientos el sábado. Y él se siente positivo en su proceso de recuperación de una cirugía de espalda. Optimista, tras su última sesión de bullpen, el veterano Matt Echelze. Una noticia agradable para el conjunto de los padres de San Diego. El tres veces ganador del premio Sayon. No ha lanzado para los campeones defensores de la serie mundial esta temporada luego de una cirugía de espalda a la que se sometió en el pasado mes de diciembre. 25 lanzamientos. No sintió dolor. Y eso es importante en el proceso de recuperación. Echelze es un veterano de 39 años de edad que gana 43 millones 300 mil dólares en esta temporada. Parte de ese dinero lo pagan los metros de Nueva York que la pasada temporada, previo a la fecha límite de cambio, lo enviaron a Tetsa para que él se convirtiera en campeón de la serie mundial. También los metros, en esa misma fecha, enviaron a Houston y podemos decir de regreso al veterano Justin Berlante que también gana y ganó la pasada temporada un salario de 43 millones 300 mil dólares. Es por eso que somos el MVP. Ha ganado 214 partidos Matt Echelze en su carrera de 16 años. Por eso somos el MVP. Suerte para Matt Echelze y para los propios rancheros de Tetsa en ese proceso de recuperación del veterano derecho. Una información que te llega a cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Ese es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego aquí ni juego allí. Yo juego en Bancas Mavi. Llegamos cortesía de la ferretería AA. Vendemos todo tipo de materiales de construcción a los mejores precios y de la mejor calidad. Estamos ubicados en la calle principal, cerca del puente de Aurora, en La Canela. 809-336-1030, nuestra vía de comunicación. Ahí está Henry Minaya, popularmente el doctor, el vejo, propietario. Ferretería AA. Henry Minaya, cariñosamente el vejo, el doctor, tu vocal. Partido Justicia Social, Distrito Municipal de La Canela, 2024-2028. Henry Minaya. Continuando con las informaciones deportivas, Marco Huacha sufre una fractura en el pie izquierdo. Marco Huacha fue golpeado por el bate de Luis Alraes y sufrió la fractura en el pie izquierdo, que lo mantendrá 15 días en la lista de lesionados. Por eso somos el MVP. Y esto es duro para el conjunto de los reales de Kansas City, que al igual que Vóltimo están teniendo una excelente temporada, un primer tercio e invidiable para Kansas y Vóltimo. La medida fue retroactiva un día después de que Huacha fue golpeado por el bat de Luis Alraes en la primera entrada, donde el conjunto de Kansas perdió 11 por 8 ante San Diego. Él permaneció en el juego, se fue sin decisión después de permitir dos carreras, cinco indiscutibles en cinco entradas y un tercio de trabajo. Es un veterano de 32 años que tiene cuatro victorias, cinco derrotas, con 4.21 de efectividad en 12 salidas en esta temporada. Ha ganado 92 y ha perdido 59 partidos, eso es muy bueno, con 3.98 de efectividad en 261 apariciones en su carrera, 240 como abridor. Ha jugado para seis equipos. El veterano de los Reales de Kansas, el derecho, Malco Huacha. Es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Nosotros ahora vamos a una pausa de comerciales y cuando retornemos más informaciones deportivas de primera aquí, en el MVP. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano, amiga. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Estoa, ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Zahoma Liquor Estoa, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Estoa, 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050 Zahoma, Zahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. De regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, tu mano amiga. 73 años transformando vidas cooperativa San José. En otra información de Grandes Ligas, José Urquidi ¿Cómo? Va de nuevo al quirófano, a una operación Tommy John. Ahí está el abridor de Houston, sufrió una recaída y durante una salida de rehabilitación y eso retrasa su proceso. De hecho, se habla que podría ser sometido a una cirugía Tommy John. Hablamos de una recaída por molestias en el antebrazo. El mexicano José Urquidi, que no había lanzado desde que experimentó una distensión en el antebrazo durante los entrenamientos de primavera y esto es duro para el conjunto de Houston que no comenzó bien la campaña pero ellos se han ido recuperando en el stand 29 años el zurdo mexicano José Urquidi se sometió a exámenes iniciales y vamos a ver qué va a pasar con el zurdo del conjunto de Houston. Houston tiene una buena rotación Luis García, Lach McQuellet Junior, Justin Berlander, Franbel Valdés, Cristian Javier, Ronel Blanco, Houston no es beneficioso la recaída de Urquidi pero ellos tienen con qué aguantar esa situación. Urquidi fue un miembro fundamental de la rotación de Houston desde el 2020 la temporada de la pandemia hasta el 2022. Bueno, registró la efectividad en ese lapso de tiempo de 3.71 entre 101 entradas durante la temporada regular pero tuvo problemas para lograr una efectividad que fue de hecho de 5.29 en 63 entradas y se perdió más de tres meses por molestias en el hombro en el 2023. Ahora, con toda probabilidad se perderá la temporada del 2024. El mexicano José Urquidi el CEP sometió al procedimiento de una operación Tommy John en el 2017 y ahora parece que va a necesitar ese mismo tipo de cirugía que lo sacaría por el resto de la campaña y cuidados y cuidados es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde recuerden que llegamos cortesía de Cazador de Sueños un cigarro con puro sabor criollo Cazador de Sueños ahí está Junior Sarsé propietario Cazador de Sueños los metros de Nueva York retiran el número 18 de Darry Strawberry quien ganó la serie mundial de 1986 y fue además ocho veces al juego de las estrellas incluyendo siete con el equipo de los metros desde 1983 al 1990 Darry Strawberry se paró en el césped del City Field mientras retiraban su número 18 y se dirigió a los fanáticos de los metros de Nueva York a quienes había abandonado por 34 años hizo un gran trabajo como jugador para los metros de Nueva York una multitud de 30 mil 600 fanáticos aplaudieron a Darry Strawberry en el día de que los metros retiraron su número 18 Strawberry fue un jugador élite fue un jugador élite para el equipo de los metros de Nueva York ocho veces repito el juego de las estrellas ocho durante estuvo con los metros desde 1983 al 90 le batió 259 con 335 cuadrangulares mil remolcadas 221 bases robadas en 17 temporadas que estuvo en grandes ligas es por eso que nosotros somos el MVP deportivo recuerden que llegamos cortesía de doña Carmen López de Rosón tu alcaldesa distrito municipal de la canela partido revolucionario moderno doña Carmen López de Rosón trabajando duro fuerte 24 horas día y noche con Dios con su pueblo y para el pueblo doña Carmen López de Rosón la canela se levanta llegamos además cortesía de ser servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente ser Gary Corp va a lanzar en las menores en lo que será para él una salida de rehabilitación se habla de que podría lanzar cerca de 50 lanzamientos y eso sucederá mañana y lo va a hacer en doble A Gary Corp que busca regresar al equipo grande está fuera debido a una inflamación del nervio del codo derecho Gary Corp el actual ganador del premio de la liga americana la pasada de la temporada a la que ese proceso de rehabilitación del veterano derecho Gary Corp de 33 años vaya viento en popa y no tenga una recaída y los yankees lo puedan tener pronto verdad en su rotación él no ha tirado uno en esta temporada seis veces al juego de las estrellas está en la quinta temporada con los yankees lanzó para los piratas desde el 2013 al 2017 y para Houston en el 2018 y 2019 quinto año de un contrato de nueve temporadas que a él le genera 324 millones de dólares Gary Corp en la temporada del 2020 acortada por la pandemia es la única temporada donde él no ha tenido 30 o más salidas ganó 15 y perdió 4 263 de efectividad 209 entradas la temporada pasada donde ponchó a 222 y dio 48 boletos esos números le valieron para el premio Sayon en 300 aperturas en las grandes ligas tiene un récord de 145 victorias 75 derrotas eso es excelente con una efectividad de 3.17 2.152 ponches y 471 bases por bolas otorgadas en 1859 entradas de trabajo esos son números de Holofen indudablemente y todavía a él le queda mucho esos números que son ya de Holofen van a engordar mucho más para concretizar su entrada al salón de la fama cuando se retire cinco años más tarde será evaluado es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo llegamos cortesía de Francisco Eumilis el líder tu regidor partido revolucionario moderno distrito municipal de la canela rosón gas el gas el gas que rinde más juan rosón propietario jenry minaya el doctor tu vocal partido justicia social distrito municipal de la canela jenry minaya el doctor siempre ha sido un aliado al desarrollo deportivo del distrito municipal de la canela jamápe serrano cigarro el cigarro ahí está Jaimito Perata y mi tocayo carlos jamápe serrano cigarro jose checo ureña el de los grandes eventos jose checo ureña louis hill dominicano de los yankees de nova york y emmanuel clase ganan premios hill lanzador del mes en la liga americana emmanuel clase relevista del mes clase cerrador del conjunto de los guardianes de clíbera mlb ha hecho oficiales los reconocimientos para los mejores jugadores del mes de mayo en ambos circuitos ahí está luis hill verdad de los yankees abridor y emmanuel clase ambos dominicanos emmanuel clase cerrojo del conjunto de los guardianes de clíbera hill quien tuvo un mayo de niveles histórico fue electo como lanzador y como novato del mes por la liga americana mientras que emmanuel clase se llevó los honores de relevista del mes hill ha estado bien tuvo seis aperturas en mayo y él tiene unos números sorprendentes agréguele una efectividad de 0.70 la tercera más baja en un mes calendario para un abridor en la historia de la organización de los yankees siendo superado solamente por iroqui curoda 0.55 en julio del 2013 y david con 0.69 en julio de 1998 en manuel clase terminó el mes de mayo como el cerrador más dominante del joven circuito poncho a 14 salvó 9 permitió 4 indiscutible la oposición le batió para 0.93 es un abusador los bateadores rivales apenas pudieron alcanzar un total de 4 bases contra el dominicano en mayo y le batearon en 45 apariciones al plato distribuida a lo largo de 13 juegos ay mi madre 2.26 en promedio 2.26 le batió la oposición un abusador en manuel clase que ya lleva 18 salvamentos líder de la liga americana en 25 apariciones líder también de mlb busca su tercera temporada consecutiva con al menos 40 salvamentos solamente 3 dominicanos han logrado 3 campañas con por lo menos 40 salvamentos José Més el líder histórico entre los dominicanos con 4 suerte para en manuel clase no solo para que consiga su tercera campaña de 40 o más salvamentos empatando con esos dominicanos que han realizado esa hazaña sino que en la próxima pueda repetir y empatar entonces con José Mesa y ya en el 2026 también que tenga una de 40 o más salvamentos para que se convierta en el único dominicano con 5 temporadas de 40 salvamentos o más solo al que trabajar trabajar y trabajar es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde hoy no tenemos finales no tenemos partidos en progreso si Milwaukee y Philadelphia vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos vamos a ver como anda Philadelphia y Milwaukee en Philadelphia también metros y Washington en Washington así como Orioles y Toronto en Toronto también hablaremos de los partidos de esta noche y los favoritos del MVP La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno gracias Cristopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José aquí están los partidos para todavía no tenemos partidos en progreso lo que pasa es que tenía un horario de una hora menos en Estados Unidos y y todo el este incluyendo República Dominicana el primer partido 6 y 40 eso en unos 16 minutos Milwaukee visitando a Filadelfia me gusta Filadelfia en casa Milwaukee lleva un buen lanzador 5 y 1 2.13 de efectividad para Yarek Coignin sin embargo me gusta Filadelfia Sat Weller 6 y 3 2.32 de efectividad más la ventaja de la casa los metros en unos 15 minutos estarán no en menos si 15 minutos aproximadamente estarán visitando a Washington me gusta a más carreras ese partido a más carreras Vóltimo visitando a Toronto otro partido que me gusta a más Vóltimo visitando a Toronto a más carreras allá en Canadá Toronto 7 y 5 entonces Detroit visitando a Texas no tengo comentarios independiente de que Detroit lleva a Tarik Grubal que tiene 5 7 y 1 2.01 a mí me gusta el equipo de la casa Texas Nathan Ovaldi 2 y 2 2.84 Texas es un estadio amigable para lanzadores a menos en el medio tiempo sería una mejor opción San Luis visitando a Houston me gusta Houston con Justin Berlander el veterano que ha ganado 3 ha perdido 2 y tiene 3.26 de efectividad Cincinnati visitando a Colorado me gusta Cincinnati en el camino San Diego visitando los angelinos de Anahá me gusta los padres de San Diego en la carretera y finalmente San Francisco que aún no ha anunciado a su lanzador visitan al conjunto de Arizona me gusta Arizona en casa ahí están los partidos de hoy y los favoritos de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde cortesía de Zahoma Guayan Liquor 37 avenida de Corona Queens ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juca lo mismo Zahoma Guayalico Jetpack y Bancas Mavi llegamos además cortesía de Gigantes de Miami el mejor equipo de softball de todo Estados Unidos ahí está Junior Salser presidente y gerente general en Gigantes de Miami Rosón Gas el gas que rinde más Juan Rosón propietario Ferretería AA ahí está mi amigo y hermano Henry Minaya Ferretería AA Farmacia La Amistad cerca del Parque Municipal de La Canela ahí está Francisco Eumí Liz Farmacia La Amistad llegamos cortesía de Cazador de Sueños un cigarro con puro sabor criollo Cazador de Sueños Junior Salser propietario el stand y en grandes ligas los Yankees dominan el este 42 y 19 Vóltimo va segundo a tres partidos por eso he dicho que ese equipo de Vóltimo está en una excelente temporada Cleveland domina la central 39 y 20 Kansas está a cuatro juegos en la segunda posición por eso hablé de Kansas que buena temporada para ellos hasta el momento Seare domina el oeste 34 y 27 a cuatro están los rancheros de Texas campeones mundiales que van segundo los Yankees con 42 y 19 tienen el mejor récord de la liga americana y el conjunto de los medias blancas de Chicago 15 ganados 45 perdidos en el sótano de la división central a 24 y medio de la primera posición tienen el peor récord en la liga nacional los Phillies 41 y 19 dominan el este Atlanta va segundo a seis y medio Milwaukee domina la central en la liga nacional segundo está San Luis a siete partidos los Doiet dominan el oeste con 38 y 23 seis y medio sobre San Diego que está en la segunda posición el mejor récord de la liga nacional y de todas las grandes ligas es el de Philadelphia 41 y 19 eso es medio juego por encima del 42 y 19 que tienen los Yankees el peor récord de la liga nacional vamos a ver el peor récord debo decir de la liga americana no repito de la liga nacional es el récord que tiene el conjunto de Miami 21 victorias 39 derrotas Miami eso es un partido peor que el 21 y 37 que tiene Colorado es por eso que nosotros somos el MVP los comodines al día de hoy Baltimore tiene el primer comodín de la liga americana más 5 Kansas el segundo comodín más 2 Minnesota el tercer comodín y Boston está a 3 y medio del tercer comodín que ocupa el conjunto de los mellizos de Minnesota Texas y Detroit a 4 partidos Tampa y Toronto a 4 y medio en la nacional Atlanta tiene el primer comodín más 5 San Diego el segundo comodín más 1 y medio San Luis tiene el tercer comodín San Francisco y los cachorros de Chicago están a medios del tercer comodín Washington a 1 y medio Arizona y los piratas de Pittsburgh a 2 Cincinnati a 3 partidos y los metros de Nueva York a 5 juegos del tercer comodín que ocupan los cardenales de San Luis es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a otra breve pausa de comerciales cuando retornemos no se muevan que está haciendo Trevor Bauer en México ya regresamos la visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 1204 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibre totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno gracias Christopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José entonces Trevor Bauer tiene marca de 6 y 0 con los Diablos Rojos de México en la liga mexicana de béisbol Trevor Bauer ya usted sabe la historia de Bauer los Doye la mujer aquella su declaración de que quería una oportunidad pero que grandes ligas no está en oportunidad por eso es que yo he dicho y que ojalá esté equivocado que por ejemplo el dominicano Juan del Franco que el mexicano Julio Urias lanzador zurdo no regresan a grandes ligas y ojalá que yo esté equivocado porque MLB no está perdonando ni dando oportunidades con esa situación Bauer tiene marca de 6 y 0 con 1.53 de efectividad 70 ponches para liderar los tres departamentos de la triple corona claro del picheo que es victorias efectividad y ponches ahí está la triple corona hasta el momento de Trevor Bauer que está teniendo una temporada impresionante para los Diablos Rojos de México en el en la liga mexicana de béisbol por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde el último equipo que fue víctima de Trevor Bauer fue el equipo de Chihuahua una pela le dio el conjunto de los Diablos Rojos de México 19 carreras por 2 a los Dorados de Chihuahua repito liga mexicana de béisbol Trevor Bauer invicto 6 ganados 0 perdido una efectividad de 1.53 y 70 ponches domina la triple corona del picheo Trevor Bauer en este momento en México con esta información hemos llegado a la parte final Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com estamos en vivo además en televisión normal televisión real televisión no digital en la pantalla chica en vivo a través del canal 14 de telecable Israel en vivo en facebook de manera simultánea en rpc visión tv canal 16 rd y la chicha canelera punto com en vivo en nuestra plataforma digital en youtube twitter facebook instagram y tiktok somos carlos tatis dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las 6 de la tarde si así dios todopoderoso lo permite nosotros retornamos con el mvp tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos chau